Corresponde sobre todo a los científicos, libres de intereses políticos, económicos o ideológicos, construir un modelo cultural para afrontar la crisis de los cambios climáticos y de sus consecuencias sociales, para que las enormes potencialidades productivas no sean reservadas solo a pocos. Así habló el Papa Francisco a los participantes en la sesión plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias, reunida del 25 al 29 de noviembre en el Vaticano para trabajar sobre el tema Ciencia y Sostenibilidad, Impacto de los Conocimientos Científicos y de la Tecnología sobre la Sociedad Humana y sobre su Ambiente. Entre los 60 científicos participantes se encontraba Sir Salvador Moncada, quien fue nombrado por el Papa como miembro de esta prestigiosa academia. Además expuso sobre los avances en la prevención del cáncer. Hace parte de un equipo de investigadores que han descubierto un mecanismo por medio del cual se logra entender el crecimiento de las células cancerígenas. Moncada es uno de los investigadores hondureños más conocidos a nivel mundial por sus contribuciones científicas. Es un gran honor haber sido electo para ser miembro de esta academia, una academia de mucho prestigio, de mucho nivel y de mucha influencia internacional. Yo creo que los temas que se discuten aquí son de mucha amplitud también y significación, especialmente en este momento donde hay situaciones críticas en el mundo con respecto al clima, con respecto a la sustentabilidad de la civilización en general. Y esas son unas discusiones que se tienen aquí que valen la pena tenerse. También tú diste tu granito de arena en lo que son estas discusiones que se han llevado a cabo. ¿Nos puedes hablar de tu ponencia? A mí me pidieron que hiciera una presentación sobre el tratamiento del cáncer y lo que hablé fue fundamentalmente sobre la necesidad de encontrar formas y de desarrollar programas de salud pública que prevengan el cáncer en vez de curarlo cuando ya está desarrollado. Se te ha nombrado miembro de esta academia. ¿Cómo fue el momento del nombramiento? ¿Se dio una explicación en el porqué de tu elección por algún tema específico o por lo que es toda tu carrera? ¿Y qué es lo que vas a hacer de ahora en adelante como miembro? Yo creo que la elección es por la carrera científica, por las contribuciones, me imagino. Y hoy en la mañana que estuvimos con el Papa Francisco, él me dio esta medalla y me dieron mi certificado de miembro de la academia. El nombramiento es de por vida, así es que posiblemente estaré aquí viniendo por algunos años. Desde el Vaticano, Patricia Inestrosa, Canal 10.